El título noir hace referencia al género cinematográfico del cine negro, que se caracteriza por su ambientación oscura y violenta. La serie transcurre en su mayor parte en Francia, donde la palabra noir significa negro. Noir es la primera de una trilogía espiritual de anime creada por el estudio V-Train que se enfocaba en el subgénero de chicas con armas. Las otras dos series son Madlax del 2004 y El cazador de la bruja del 2007, que no tienen relación alguna con Noir. Ya que lo mencionamos, V-Train fue el estudio de animación de Noir, y aparte de los animes mencionados, también fue autor de la primera temporada de Medabots y un emblema del canal, Phantom Reckin' for the Phantom. La música de la serie fue compuesta por Yuki Kajiura, reconocida compositora de bandas sonoras de anime, que mezcla elementos de música clásica, electrónica y étnica. Curiosamente, era la compositora emblema de V-Train. Y como se recita en el pastel, a pesar de ser el primer anime de V-Train en la década de los 2000, este sería el primero de muchos animes dirigidos por Koishima Shimo y con el os de Yuki Kajiura para V-Train. Por cierto, hay al menos una canción tema para las cuatro personajes principales. Canta Perme para Kirika, Sálvanos y Corsican Corridor para Mariel, Secret Game y Chloe para Chloe y Lulabai para Altena. Noir fue el primer anime original de V-Train. El opening se llama Copela no Itsugi y el ending se llama Kirei no Kanhou. Fueron compuestos por Ali Project y Akinoharai, respectivamente. Los nombres de las dos protagonistas, Kirika Yumura y Miriel Bouquet, tienen un significado simbólico. Kirika significa niebla en japonés, lo que alude a su falta de memoria y su personalidad misteriosa. Miriel significa admirable en francés, lo que refleja su belleza y su habilidad como asesina. La serie se emitió en Japón en la cadena TV Tokio, que tiene unas normas éticas muy estrictas, entre las cuales incluye nada de sangre. Por eso, la serie utiliza un estilo de combate con armas muy estilizado sin mostrar sangre ni heridas explícitas. La serie tiene varias referencias a la cultura francesa como el uso de palabras y frases en francés. La serie también tiene referencias a otras culturas y países como Japón, Alemania, Italia o China. Algunos episodios se ambientan en estos lugares gracias al oficio de las chicas. Una constante en esta serie es su tono muy serio y con pocos momentos cómicos o románticos. Los personajes sufren traumas, conflictos y pérdidas a lo largo de la historia, algo usual en animes de V-Train. La serie también explora temas como la identidad, el destino, la lealtad, la amistad, el honor, la venganza, el perdón y la redención. La serie tiene un estilo visual muy cuidado y detallado, con un uso de colores, oscuros y contrastes que crean una atmósfera sombría y elegante, al menos para su época. Si bien la serie tiene varios personajes secundarios, la mayoría tiene algo en común y este es Les Soldats, la organización misteriosa. Noir tiene varios símbolos recurrentes que tienen un significado oculto o simbólico, como el reloj de bolsillo que perteneció al padre de Miriel o el poema Lenoir que recita a Chloe y que usualmente se escucha al principio de cada episodio. Y por si se lo preguntan, el reloj de bolsillo representa el pasado de Miriel y el poema Lenoir es básicamente un sutil spoiler a lo que veríamos a lo largo de la serie. Podríamos decir que el anime se divide en tres partes, la primera es el día a día de Mariel y Kirika como asesinas, desde el capítulo 1 al capítulo 10, la segunda parte es su investigación sobre Les Soldats del capítulo 10 al capítulo 20, la última parte es el ascenso de Noir que abarca los últimos episodios. La relación entre Kirika y Miriel tiene cierto parecido con la relación de Leon y Matilda en la película El Profesional de 1994, ya que en ambas relaciones un asesino adopta a un huérfano y le enseña su oficio, pero las diferencias son notorias. La seiyu de Kirika fue Houko Kugashima, la seiyu de Miriel fue Kotonou Mitsuiichi, la seiyu de Chloe fue Aya Isakawa, la seiyu de Altena fue Arako. Noir fue de los pocos animes de V-Train que contó con doblaje latino, este se hizo en Venezuela. Para Latinoamérica, Noir fue emitida en la mítica Animax. España tampoco se quedó atrás, y es que Noir también es de los pocos animes de V-Train con doblaje castellano. A diferencia de Latinoamérica, para España, Noir fue emitido por los canales La Sexta y Vos. Actualmente, Noir puede encontrarse en Crunchyroll debido a que antes era propiedad de Funimation, aunque no figura que tenga su doblaje latino o castellano. Para Latinoamérica, el reparto de voces fue el siguiente. María Teresa Hernández como Kirika, Claudia Nieto como Miriel, Rebeca Ponte como Chloe y Citlaly Godoy como Altena. Para España, el reparto de voces fue el siguiente. Yayoni Insausti como Kirika, Mónica Erdocia como Miriel, Ana Begoña Eguilor como Chloe y Maribel Legarreta como Altena. El pasado de Kirika y su verdadera identidad al día de hoy son todo un misterio. Irónicamente, el anime apenas si presenta momentos lésbicos, pero usualmente es asociado al género Yuri. Tampoco es como que sus portadas le ayuden mucho. Del dúo protagónico, Kirika es quien más prendas ha usado a lo largo del anime. Curiosamente, las prendas que Kirika usa en su portada para la banda sonora no fueron usadas en la serie. Irónicamente, Altena es la cabeza detrás de todo lo que vivieron Kirika y Miriel, pero es poca su interacción con ellas. Noir estuvo a punto de ser el primer anime con una serie Life Fiction a principios de la década del 2010, pero por razones que solo pueden presenciar en el video que observan en pantalla, esto nunca pasó. Noir fue nominada a los premios Anime Grand Prix en 2001, para las categorías de Mejor Anime y Mejor Personaje Femenino para Miriel. Noir fue nominada a los premios Anime Grands de este mes.